Comparado con otros chicos, no he tenido muchas dificultades. Me han pasado cosas sucias. Sí, cosas sucias. Pero eso es normal, ¿no? El verdadero reto de mi vida, la verdadera dificultad, soy yo. Siempre he sido yo. Desde que tengo memoria he tenido miedo. Miedo al fracaso. A defraudar a la gente. A lastimarla. A ser lastimado. Creía que si me mantenía en guardia y me enfocaba en otras cosas y en otras personas, si no podía sentirlo, nada podría lastimarme. Me equivoqué. No solo oculté el dolor, oculté todo. Lo bueno y lo malo. Hasta que no quedó nada. Está bien vivir el presente, pero la mejor parte del presente es que hay otro mañana y yo voy a hacer que valga la pena. Quince volar y yo no sé ni esperar, por eso mis alas las tuve que cortar. Tú piensa, homie, bien lo que vas a hacer, si las únicas barras que manejas son las de Excel. Estoy intentando volver al martillo y sin cel, pues a esos rappers modernos vine a rayarle sus tablets. Aquí no hay flow ni skill, solo mensaje y contenido, como lechos quicharillo. Quiero sacar adelante a los míos, lo juro, pero tengo más pasado, eh, que futuro. Ya no procuro pisarme a sus templos y por no ser como ellos no me toman de ejemplo. Niños ráperos quieren pegar con un bullo, no me asusto. Hoy viene a joder a toda su crew, a todos juntos. Más le pongo el punto final, porque para ser sincero no me interesan sus tracks. Y yo solo escucho decir, Mandujano suelta el mic, Mandujano suelta el micro. Y yo solo escucho decir, Mandujano suelta el mic, Mandujano suelta el micro. Pero, ¿qué será de mí sin el mic corazón? Porque para mí vivir fue patear un balón. ¿Y para qué hablar de más? Y no rapeo por Nas ni el Gutan, solo por mi fan, mi clan, los que se juntan. Y aunque rime lo moderno, no encajar con mi cuaderno, pues en este tiempo duro está rapeando un niño tierno. Angelito, bienvenido al infierno, que la casa ya está llena, aquí no caben como el tierno. Y yo solo escucho decir, Mandujano suelta el mic, Mandujano suelta el micro. Y yo solo escucho decir, Mandujano suelta el mic, Mandujano suelta el micro. Mandujano suelta el mic, Mandujano suelta el micro. Esto no es un track de amor, es mi libreta haciéndolo Antes de que me critiques pro, si soy real o no No, no me hables de amor Hace mucho que no tengo citas, solo las idas al doctor Mientras te bajo las estrellas, voy quitándote la blusa Así cuando estemos juntos, no exista ninguna excusa Aquí no hay toque de queda, solo los toques que quedan Y estas botellas vacías que nunca me llenan Y yo sé que tal vez esto suene lógico Que me pidan mi aliento y solo sé aliento alcohólico A estas alturas te daría mi cor entero Pero sé como soy y solo es algo pasajero Prendo un tabaco y me relajo Pues disfruto golpear a la vida con los del bajo Ya no siento nada ni mis más sentidos, bésame No preguntes si te amo nena, solo bésame Plasmo mi vida en cada canción Cada barra escrita ha sido con mucha pasión Sí, siento el ritmo en mi habitación Me levanto en la mañana con la inspiración Tengo defectos que me tapan virtudes Errores por mis actitudes Mis sueños ya no están en las nubes Pues bajaron hace tiempo para sus ataúdes Dicen que nada es como se pinta Pero mi tinta no miente cuando escribe Yo no soy de esos de los que imitan Pues mi pluma plasma lo que mantujano vive ¿Qué me vas a contar tú de la vida si nunca has intentado quitártela? Yo lo intenté y fallé Hoy sigo respirando Pero estoy muerto en vida Tal vez no tenga razón pero soy de los que piensan que por cada libro abierto una mente abierta Se cierran piernas por cada libro abierto una mente abierta Pero esto solo es un cara a cara Cuando estoy al espejo solo apunta y dispara Buenas personas pero con malas caras En mi barrio con mis comis las cuentas están claras Pero esto solo es un cara a cara Cuando estoy al espejo solo apunta y dispara Buenas personas pero con malas caras En mi barrio con mis comis las cuentas están claras En mi escritorio más borratores que lápices ¿Lo entiendes? Aquí no existen rimas fáciles Nah, yo no soy como esa gente Antes de ser decente prefiero ser un docente Así es la vida que me forma con barro En barrio, salario mínimo y horario Esta es la vida que me tocó vivir Y no por ser dura voy a tener que ser más frágil Doy gracias por cada día sentir el aire Por el amor incondicional de mi madre Por mi padre y ese sueño que le debo Por no ser feliz con este dolor que llevo Escribo tranquilo y voy demasiado tarde Lo único eterno deberían de ser mis padres Sigo aprendiendo de la vida y sus lecciones Y dejé de culpar a Dios por todas mis decisiones Pero esto solo es un cara a cara Cuando estoy al espejo solo apunta y dispara Buenas personas pero con malas caras En mi barrio con mis comis las cuentas están claras Pero esto solo es un cara a cara Cuando estoy al espejo solo apunta y dispara Buenas personas pero con malas caras En mi barrio con mis comis las cuentas están claras No voy a tomar un micro solo por diversión Y escribir buenos coros para atraer su atención Esto va más que una simple emoción Un estilo de vida más que una pasión Recordando momentos que he vivido No me interesa el futuro todo lo he perdido Ven a decirme que la vida no pesa Cuando un salario mínimo alcance pa' la despensa Aquí el amor es pasajero bro Todo lo que dura en esta vida es todo lo que no quiero yo Cada intento ha quedado en el olvido Con esta soledad atrapándome en el ruido Yo también quiero vivirla de gira Para escaparme de todos mis problemas Soltar toda mi ira Escupiéndola en todos mis temas Ja, traigo una bomba en el coche Manejando ebrio de noche Mis esperanzas las traigo sin broche Esperando solo a que choque Ja, traigo una bomba en el coche Manejando ebrio de noche Mis esperanzas las traigo sin broche Esperando solo a que choque No vine a hacer comis, solo discos y plays Escupirles lo que siento in your fucking face No raperito, de moda aquí no te impones Mientras sigas subiendo nivel y bajando renglones Dejé de cargar la cruz por no aguantar el peso Y veme ahora, solo con ritmos me expreso Este corazón duro no dice más lo siento Perdóname nena, hay más alcohol que sentimiento Encontré mi dirección en tu mirada perdida Y en este dolor por cada botella vacía Con la misma ilusión de triunfar en la vida De sacar la casta por mi familia Simón, no se para ni el camión Entendí que el tiempo es oro y apagué la televisión Mi vida bro, la tomé como un reto Por eso mi apellido se convirtió en mi proyecto Ja, traigo una bomba en el coche Manejando ebrio de noche Mis esperanzas las traigo sin broche Esperando solo a que choque Ja, traigo una bomba en el coche Manejando ebrio de noche Mis esperanzas las traigo sin broche Esperando solo a que choque 30 de junio Antonio nació La futura promesa y en promesa quedó Ay, en serio mamá, como dolió Le he preguntado a la vida, más nunca respondió Hoy trato de hacer entender el porqué de mis miedos Cuento mis fracasos y me faltan más dedos Así declaro yo, no tengo nada que ofrecer Solo lágrimas y sangre escritas en un papel Y dime tú bro, si esto no ha sido duro Cuando vives del pasado y muere tu futuro Solo recuerdo el tú no puedes y no debes Pero nunca hice caso Me iba a pintar paredes con mis homies Y decorando la ciudad por expresarte Y Montana rellenábamos las bombas Yo así suelo con la mejor actitud Y escribir es mi virtud Pero no soy tan bueno Manchaba Nike's pintando puentes Policianos perseguían más que los delincuentes Recordería que me enamoré solo al verte Pero solo quedó en mucho gusto en conocerte Sin proteínas y rutina vengo más fuerte Para vencer cada día estas ganas de tenerte Así disparo con paro que solo buscan el baro Y suben escenarios pero solo por paros La vida huye y mando fluye Aquí cada verso que se escribe es porque contribuye Muestro una salida para aquel que no la encuentra Tras errores cometidos y el fracaso de metas Toco el cielo arriba de una tarima Me interesa mi vida pero cuido más mis rimas Cada línea es un suspiro pa' este tipo Con todo mi equipo vine a romper prototipos Yo si esto es tu juego anótame otra al marcador Nunca intenté ser portero con este goleador Bro y ya verán que el tiempo todo lo acomoda Que quede claro mandujano nunca rapeado por moda Vaya vicio siempre tocan a mi puerta Y para su suerte siempre la encuentran abierta Es el escritor no aquel que la interpreta Sé que muchos temen cuando esta mente despierta No soy el único no busco la escena Busco escenarios homie repletos de público En serio preguntan por qué tropiezan El problema no es el milagro sino a quien le rezan Solo en mi habitación es donde vivo de rodillas Mis años en días, mis reloj sin manecillas Sin dinero a pasearnos por la vida Lo dijo el vidre homie en las pistas de aquellos días Aquí es ser real, escribir lo que otros no Y yo bro, no sé si me explico Siente el bomba y muévete en el ritmo Y levanta la mano si en verdad eres hip hop Si en verdad eres hip hop La vida cambia y yo sigo siendo el vagabundo Donde lo exterior no existe si tú miras lo profundo De los muchos quedan pocos, de los pocos se fueron muchos Hoy de los que quedan son a quienes escucho No es una taza de café ni festejar con un pastel Ahora solo es el placer amaneciendo en un hotel Bro, hoy solo es creer y para pocos es amar Todos quieren recibir pero pocos quieren dar Este mundo poco a poco se vuelve más loco Ya no toman decisiones, ahora se toman fotos Ya no se quebran platos, ahora son corazones rotos Políticos no ganan si no compran los votos No me cambio el dinero, ni siquiera el placer Mujeres muchas pero pocas se dan a querer Oh, es lo que no, no puedo entender Todas quieren un príncipe azul y el castillo de un rey Subir, bajar, reír, llorar Y yo solo quiero bailar en mi ciudad Odífonos en mi cabeza, micro en la mano La vida cambia homie, yo soy el mismo cada año Niño no quieras ser grande, que grande veras nacer De nuevo, detener el tiempo para ya no más crecer Entiendo que la vida se renueva a cada instante Las modas nos cambiaron, ya no fuimos los de antes Descarabemos, corazones no sabemos Sobra tanto odio, que de amor carecemos No son las flores que enamoran, sino el aroma de tu ser Porque las flores se marchitan y solo queda el perfume de tu piel La vida cobra por reír, yo nací llorando gratis Motivos sobran como taxis La vida es gratis para todos, pero todo tiene un precio Y mi mayor grito es, quedarme en el silencio No hay cron santos y vírgenes, ni mujeres las hay Mi fe apunta al cielo y nadie la puede tumbar No me contarás bebiendo por alguna depresión Mis penas con letras es la mejor solución Como un soldado herido me he podido levantar Me han cortado las alas y he podido volar Si, oh, y he podido volar A rainy night in Georgia A rainy night in Georgia A rainy noche en Georgia It seems like it's raining all over the winter It seems like it's raining all over the winter It seems like it's raining all over the winter